El Consejo Nacional de la Magistratura concluyó este jueves las vistas públicas de los postulantes al Tribunal Constitucional con sesiones de entrevistas que estuvieron matizadas por intensos debates y temas controversiales en las ponencias de algunos participantes. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde el Palacio Nacional para ampliarnos. Adelante Xiomara, feliz tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y 115 personas están en la lista de postulantes a ocupar las vacantes al Tribunal Constitucional incluyendo su presidente pero solo 113 fueron evaluados debido a que dos declinaron. Del grupo 20 de los aspirantes entrevistados este jueves sobresalió el señor Rodolfo Valentín Santos quien criticó el sistema penitenciario del país alegando que no se rehabilitaba al condenado para su reinserción social. También se entrevistó al abogado Cándido Simón. El fin de la pena es la rehabilitación, el fin de la pena es la reinserción a la sociedad. Y yo entiendo que desde el Tribunal Constitucional al producir decisiones en ese ámbito respecto al tratamiento de los privados de libertad yo creo que podría lograr un gran aporte. Yo pienso que también tanto la Constitución de la República como la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales abren la posibilidad de que el Tribunal Constitucional tenga otras funciones. Una de ellas es que yo pienso que debe incorporarse una modificación a la ley 137 y 111 a fin de que el Tribunal Constitucional tenga funciones de control de legalidad de los proyectos de ley que tengan que ver con derechos fundamentales y garantías. Las sesiones y entrevistas estuvieron marcadas por discusiones sobre temas espinosos. Tal es el caso del señor Rigoberto Rosario, quien dijo que la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia fue inconstitucional. Llegando a la conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional. Señora vicepresidenta. Escúseme, un momentico. Yo creo que usted está confundiendo el espacio. El ejercicio de aquí realmente, estos cinco minutos, como bien se lo dije al inicio, es para que usted expusiera. Ya pasaron los primeros cinco minutos y les reiteramos que no vamos a aceptar falta de respeto, sino que se enmarque dentro de lo que está estipulado. Dentro de las preguntas más frecuentes en este Consejo Nacional de la Magistratura estuvieron el matrimonio homosexual, las tres causales para legalizar el aborto, la posible obligatoriedad de la vacuna del COVID-19, la sentencia 168-13 sobre regularización de extranjeros, los derechos fundamentales y garantías, así como la estimación de la pena. El Estado Dominicano, en todos sus organismos, puede tomar las medidas pertinentes y suficientes para resolver situaciones de inequidad. Luego de concluidas estas vistas públicas y seleccionados los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, estos deberán ser juramentados en un plazo establecido por la ley y tomar posesión de sus cargos a partir del 28 de este mes. De mi parte es toda la información desde el Palacio Nacional. Retorno a los estudios.